Están con nosotros en el piso de Santa Fe, directo Guaira Basaber, que es subsecretaria provincial de Espacios Culturales y Andrés Pautazo, coordinador del Museo Ameguino. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, dije bien, renovado el Ameguino. Así es. ¿No? Cuéntenme, ¿con qué se viene? Sí, se viene una propuesta museográfica nueva, que hace un tiempo venimos trabajando. El museo viene en un proceso de transformación que arrancó hace unos cuatro años. Bueno, fue un proceso lento, un replanteamiento conceptual del museo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cuatro años? Sí, cuatro años desde el inicio, desde pensar un museo nuevo, porque eso lleva un tiempo también, un proceso dentro del grupo de trabajo. Y después llevarlo al espacio físico. Eso también es bastante complejo, porque una cosa es, si uno tiene un museo, un espacio completamente vacío, otra cosa es transformar un espacio repleto y con una, bueno, muy rígido, como era antes, y llevar, cambiar toda la lógica de ese espacio lleva un tiempo, considerando que tenemos que manejar patrimonio, o sea, conservación preventiva de colecciones, y en ese trabajo ir remodelando toda el área. Guaira, ¿y cómo quedó ahora? A ver, bueno, la propuesta realmente entra en sistema, como desde hace un tiempo ya el Ministerio se viene proponiendo, trabajar los espacios culturales vinculados a los museos, que tienen que ver con darle mayor amplitud, o sea, hay un 40% destinado a la muestra y un 70% para la visita, quiere decir que el Ministerio sigue esta política cultural vinculada a que el ciudadano, ciudadana, sea protagonista, donde los encuentros sean posibles con nuevos relatos, con nuevas formas de contar. Esto que se denomina museografía, es decir, bueno, ¿qué es la museografía? Y parece una palabra tan seria. No, y aparte algo como que te asusta, es como demasiado solemne, por eso yo decía que en general tenemos poco hábito de ir a los museos, lo hacemos en otros lugares del mundo cuando viajamos y acá no. Bueno, hay algo que pasa casi como en un templo, uno entra a un museo y empieza a hablar bajito, vaya a saber por qué razones que tendríamos que estudiar, pero bueno, la idea nuestra de los museos, que son espacios culturales, tiene que ver donde haya intercambio, donde pasen distintos, donde haya distintos dispositivos que puedan permitirnos pensar, reflexionar, jugar, tomar un descanso, pero lo interesante es también tener una nueva propuesta pedagógica que no tiene que ver con entretenerse, con divertirse solamente, digamos, como a veces nos pasa en algunos museos en el mundo, para que vaya mayor público, hay una tendencia a generar espacios de diversión, sino lo que intentamos que a través del juego, que de distintas propuestas, haya un cruce entre grandes y chicos. O sea, sería una visita muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en el ameguino, ¿eso interpreto yo? Sí, 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 totalmente, porque uno cuando entraba, si uno se queda con la vieja imagen del ameguino, encontraba pasillos muy oscuros, angostos, repletos de piezas, ahora hay más espacio para, no solamente para circular, hay dispositivos, como decía Guay, hay otras propuestas y también, bueno, cambiamos lo que es iluminación, varias cosas que lo hacen mucho más atractivo, digamos, para el visitante. Pero por sobre todas las cosas, hay un guión, una historia que contamos en esta muestra. Antes del museo anterior, lo que tenía eran piezas que hablaban sobre sí mismas, por así decirlo, hablaban de la especie a la que pertenecían. Ahora ese patrimonio nos va contando una historia y habla de la extinción masiva de especies, que es un fenómeno global, que, bueno, pasa en todo el mundo, pero nosotros lo relatamos de lo que ocurre entre el Salado y el Paraná, o sea, nuestra región, cómo está impactando la extinción masiva de especies en nuestra región. ¿De qué especies está hablando Guayra, Andrés? Bueno, o sea, él sabe mucho más. Bueno, Andrés. Son más de 200 especies que están en peligro. Pero también lo importante de todo este tema es decir, bueno, no solo pensar en el museo, sino creo que la gran propuesta de la museografía que tiene la Meguino, como muchos museos propositivos, donde te llevan a pensar en el entorno. O sea, nosotros tenemos nuestros ríos muy cerca, todos habitamos las zonas de la costa del litoral, y podemos ver este cruce entre lo que está comentando Andrés en el museo, que es una gran sorpresa también para nosotros no querer develar el cuento, pero que esa conexión se pueda hacer rápidamente con la zona del litoral donde vivimos. Y la cantidad de especies que había antes del antropoceno, antes de que el hombre tuviera un lugar vinculado a la colonia, la cantidad de especies que están relatados por distintos naturalistas, entre ellos lo que para mí también es un artista, que es Florian Pauque, que también en otro espacio cultural como el Molinos, o también lo contamos jugando al Pauque. Es decir, bueno, hay mucha interconexión, hay vinculación con otro lenguaje que es el arte también en el museo, que empieza a suceder, porque no pensar las cosas escindidas, que es un pensamiento de la modernidad, pensar en una cosa por un lado y otra por el otro, sino poder empezar a mezclar los lenguajes. Bien, movilizar al visitante seguramente debe ser uno de los objetivos y generar compromiso con el medio ambiente, con la biodiversidad, y respeto también, ¿no?, y convivencia. Chicos, los tengo que despedir, pero ¿en qué horario se puede visitar? Y el museo va a estar, bueno, la repertura va a ser el jueves 4, mañana, a las 19 horas, y ya el sábado a la tarde van a poder visitarlo, entre las 15 y las 18 horas pueden pasar, durante la semana va a haber otros horarios, mañana y tarde también, pero ya a partir del sábado, si quieren ir, si no pueden ir a la repertura, pueden ir el sábado. Bueno, allí estaremos con este espacio recuperado de la Meino. Muchas gracias por venir, muy amable, muy interesante todo. Gracias.